Hola. ¿Cómo andan? Estoy muy contento de dar la charla. Un poco nervioso también. Mi nombre es Darío Miñones. Vengo, como decía Cris, hace bastante a las Meetups. Y bueno, ahí está el Twitter, pero no lo uso mucho, así que no se van a divertir con eso. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De cómo construir aplicaciones descentralizadas con GAN. Y para hablar de eso, primero que nada, vamos a hablar un poco de qué quiere decir hacer una aplicación descentralizada y por qué alguien querría hacer una aplicación descentralizada. Después les voy a contar qué es GAN y les voy a contar cómo hacer aplicaciones con GAN y algunos ejemplos y propuestas para el futuro, para que ustedes puedan seguir adelante con eso si es que les interesa. Entonces, bueno, al principio Internet era altamente descentralizado. O sea, uno tenía, digamos, este es un boceto, como de los primeros bocetos de cómo conectaban la red y todas las computadoras estaban conectadas entre sí. Más adelante para acá, cuando uno se quería conectar, llamaba por teléfono a un servidor que el servidor se conectaba a otras computadoras que estaban en la red. Y cada computadora que estaba en la red tenía sus propios sitios y todo era muy descentralizado y bastante caótica la organización de cómo estaban todas las computadoras que formaban parte de esta red. Pero de un tiempo a esta parte, con la web 2.0, eso dejó de ser tan así y empezamos a subir nuestros contenidos, nuestras páginas a servicios centralizados cuyos dueños eran otros. Por ejemplo, subíamos blogs a Blogger o a Wordpress.com o posteos en Facebook o posteos en Instagram o lo que sea más para acá. y entonces se empezó a centralizar mucho más lo que era la distribución de todo lo que nosotros hoy conocemos por Internet. Y tanto es así que hoy por hoy podríamos decir que estas empresas, Google, Facebook, Amazon, un poco marcan lo que es nuestra experiencia en Internet. Son un poco la Internet, más allá de que la Internet es la red de computadoras conectadas. Y esto es bastante fuerte, digamos. No es que es un poco centralizado. No solamente los sitios que, digamos, no solamente tienen muchísimo tráfico Facebook o tienen muchísimo tráfico Twitter y hay mucho contenido nuestro en Twitter, en Facebook y demás, sino que además los servicios de terceros están fuertemente centralizados en computadoras de los cuales los dueños son tres empresas. La mitad de las computadoras son dueños de tres empresas. Y esto es un dato del año pasado. Es cada vez más centralizado esto. Fíjense, por ejemplo, el tema de Amazon, 33%, o sea, una de cada tres computadoras o una de cada tres webs podríamos asumir que está en Amazon. Estos son datos de Market Share, pero un poco representan lo que viene a ser. Y, básicamente, ¿cómo es la estructura de las aplicaciones web que usamos hoy nosotros? Nosotros somos los clientes y nos conectamos a un server. Todos nosotros que somos los clientes y usamos nuestro browser, nuestras aplicaciones, nuestros dispositivos, nos conectamos al server. Esos servers están fuertemente descentralizados y, digamos, ¿hay algún problema con esto? Porque quizás está todo bien. Y, bueno, sí, hay algunos problemas. Hay un problema que es, bueno, se cae Amazon y se cae un tercio de Internet, digamos. Está bien que Amazon está bastante bien para evitar que se caiga Internet y lo hace bastante bien, pero aún así hay ejemplos de momentos donde se cayeron redes de Amazon y no solo Amazon no anda, sino que no andan un montón de servicios o andan parcialmente porque las imágenes están hosteadas en Amazon. Peor aún, si Amazon lo decidiera intencionalmente, tiene el poder de bajar un tercio de Internet. Además, la centralización de los servers, tenemos la centralización de los datos que hablaba antes. Todos estos servicios que utilizan nuestros datos pueden y lo hacen y lo van a hacer, compartirlos con terceros o usarlos para sus propios intereses. Y esto puede que sea un problema para algunos o no, en cierto momento va a ser, o digamos, o esto puede llegar a ser un problema para los usuarios o seguro no beneficia a los usuarios. Y además, el hecho de que las arquitecturas estén tan centralizadas los hace mucho más susceptibles a ataques de Deny of Service. Esto también puede ser incluso no intencional, que no haya un atacante de verdad, sino simplemente que haya tráfico inesperado sobre un servidor o tráfico inesperado sobre algunos nodos y problemas de arquitectura que lleven a que esto no funcione. Bueno, estos son los problemas. Y hay un movimiento que un poco, digamos, quiere cambiar esto o un poco le busca una alternativa a volver a ser la web descentralizada. Segunda, los valores fundamentales o las cosas que persiguen fundamentalmente son privacidad para los usuarios, la portabilidad de los datos propios de los usuarios y seguridad para los usuarios en el sentido de poseer uno, la seguridad sobre los datos que maneja y no que los maneje un tercero. ¿Por qué les cuento esto? Porque, digamos, toda esta centralización de la red da lugar a este movimiento o estas ganas que tienen algunas organizaciones, de gente, comunidades de empezar a hacer aplicaciones descentralizadas o empezar a descentralizar la web. Y hay un montón de formas de hacerlo y hay un montón de iniciativas para hacer esto. Y esto se conjuga con otro movimiento que es el de la... Uy. Me parece que hice algo acá. Acá. Ahí está. Con otro movimiento que es el de blockchain. Yo trabajo en Altoros, especialmente en la parte de Protofire, donde nos encargamos de hacer aplicaciones y de hacer trabajos en redes para startups en el mundo de blockchain. Y entonces, el mundo de blockchain se conjuga un poco con esto de la web descentralizada porque también propone descentralizar, digamos, el procesamiento de los datos para la blockchain, de independizar eso de las empresas o de las corporaciones porque la blockchain tiene su propio mecanismo para lograr... para dar incentivos y para lograr consensos y para un montón de cosas que exceden, digamos, lo que quería hablar en la charla. Pero lo importante de todo esto es que hay como estos dos mundos que un poco se juntan en descentralizar internet y que un poco también se juntan en el sentido de... en el sentido más técnico de cómo hacer aplicaciones. ¿Por qué? Porque si uno está haciendo una aplicación... Ah, una cosa que me olvidé. Estas aplicaciones son las que cuando uno hace una aplicación para blockchain, para el mundo de Ethereum o para otra de las redes de blockchain, se llaman en general Dapps o Dapps o... Sí, bueno, esas son las formas de llamarlas. Que es básicamente decentralized apps, ¿no? Y cuando ustedes busquen en internet por decentralized apps lo que van a encontrar son todas estas aplicaciones que hay un montón, están totalmente en auge, hay búsqueda de ingenieros, Dapps, etcétera. Pero el tema es que cuando uno hace aplicaciones para este tipo de aplicaciones, en general no tienen la necesidad de un backend, porque el backend es la blockchain. O sea, uno hace transacciones con la blockchain y eso lo hace a través de otro protocolo, que no es el de una API común que uno haría en una aplicación cliente-servidor de las que estamos acostumbrados. Entonces, por ejemplo, si quiero, y esto lo cuento desde la experiencia personal y de por qué empezamos a usar GAN. Nosotros estamos haciendo una aplicación en la que manejamos la wallet de los usuarios y queremos además tener el perfil de los usuarios. Si querés tener el perfil de los usuarios, podrías guardar esos datos en la blockchain, pero es un poco, es costoso y además es difícil de mantener la privacidad en eso, porque la blockchain es pública y las transacciones son públicas. Entonces, una solución, la solución medio canónica hoy es, bueno, tengo un server en donde guardo los datos de los usuarios y de alguna forma los macheo con lo de la blockchain. Pero es medio como un despropósito, porque tengo una aplicación totalmente descentralizada, pero al momento que quiero buscar los perfiles o al momento que quiero hacer ciertas cosas, necesito centralizarlo en un server que otra vez estoy cayendo en la misma historia. Entonces, para esta aplicación es que buscamos otra forma de hacerlo y ahí es que encontramos GAN. Entonces, GAN. GAN es una cosa medio rara, que resuelve como un montón de problemas al mismo tiempo. Lo definen como no DB o porque no es ni SQL ni no SQL. Y básicamente, bueno, ellos, este es una, tiene hace como cinco años que empezaron, el creador que se llama Marc Nadal es bastante, como está bastante en redes y demás. Hay una comunidad bastante grande en Gitter, hay algunas aplicaciones descentralizadas, hay clones de Wikipedia descentralizados, clones de Twitch, que esos que transmiten descentralizados. Es toda una tecnología un poco experimental, pero por otro lado, hay bastante gente usándolo hoy y llevando adelante. Entonces, bueno, ¿pero qué es, no? Digamos, cómo funciona, para qué sirve. Bueno, GAN es Offline First, Real Time, Decentralized, Graph Database. Es como, no sé, voy a contar un poco qué quiere decir cada cosa. Bueno, Offline First porque cuando, digamos, lo más raro es que vamos a empezar a hablar de browser. O sea, es una base de datos, pero lo vamos a manejar desde el browser. Y cuando un browser pide por información, obtiene la información, la cachea, en realidad, antes de guardarla, la mezcla con la información que ya tiene para ese mismo dato y a través del algoritmo de resolución de conflictos, guarda el dato que ahora es el actual y lo guarda en caché. La próxima vez que lo pedís, lo tenés en caché, no lo tiene que ir a buscar, es instantáneo, funciona Offline. Y después, cuando guardás algo, todos los peers que alguna vez pidieron ese dato, o que están escuchando actualizaciones de ese dato, se enteran de que eso cambió y hacen exactamente lo mismo. Entonces, si vos estás Offline, podés seguir operando, podés seguir guardando información, inclusive, si estás Offline. Eso pasa en tu computadora, cuando volvés online, esos cambios se mandan a la red y eso lo hace GAN por atrás. Además, es real time, por esto que decía recién, ¿no? O sea, uno escucha cambios en cierto dato, digamos. Ahora vamos a ver bien qué es un dato, pero digo, uno escucha cambios en un dato y se sincroniza automáticamente, digamos. No es que tengo que estar haciendo requests cada tanto para ver qué se actualiza. Esto, en realidad, tampoco es súper innovador o raro. Se resuelve de forma casi trivial usando Socket.io o algo que por Socket te mande los datos. Pero GAN te lo resuelve, te resuelve también el mergeo de los datos, el tener un estado consistente y eso es como un paso más que simplemente estar escuchando las actualizaciones. Además, es descentralizada, o sea, el punto por el que llegamos acá, ¿no? Esta fue nuestra principal razón para utilizar GAN, pero en definitiva también puede funcionar, pueden utilizar todo lo demás y usarla como una base de datos centralizada y utilizar un solo servidor. GAN es descentralizada en el sentido de que es peer-to-peer, multi-master o centralizada. Ustedes deciden cómo es que se compone esa red. Y no solamente eso, sino que, digamos, el server puede ser el navegador de uno, puede ser otra computadora con más recursos. Si el server perdiera los datos, lo podría recuperar inclusive de los browsers que tengan esos datos. O sea, básicamente el principio de GAN es que prioriza las actualizaciones en real-time, lo descentralizado sobre la consistencia de los datos o sobre, digamos, hace muy difícil que se pierdan los datos si uno arma bien la red por estas cosas. Y además, es una graph database. Y esto, digamos, lo venden como que es mucho mejor o mucho más flexible que cualquier otra forma de hacer DB. Nosotros conocemos la base de datos relacionales, como por ejemplo MySQL, donde tienen tablas y relaciones entre las tablas con otras tablas. O tenemos también las tipo MongoMongoDB, la base de datos de documentos, o las que son key, medio lo mismo. Esas tienen relaciones, pero tienen bastante problemas con relaciones circulares o, en definitiva, en Mongo uno siempre tiene que terminar eligiendo guardar todo el documento o hacer la relación. La estructura del grafo hace que como que no hay ni atrás ni adelante. Siempre podés meter un nodo adentro de cualquier clave y seguir el caminito y llegar a tu dato. Y lo hace de una forma bastante eficiente. Y bueno, está escrito en Javascript, ¿no? Que un poco es la onda de la Meetup. Y ahora vamos a ver que los datos se pueden guardar en un montón de adaptadores diferentes, pero la base de datos funciona en Javascript, o sea, en el motor. Esto, el pie este que es medio matemático, el que este Mark Nadal que lo inventó, como que, nada, como que dice, está escrita, incluso está escrita con un lenguaje que ni siquiera es real o un lenguaje como no real para hacer bases de datos. Como un, digo, disruptivo hasta para esa parte. Bueno, entonces, esto es GAN, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacemos o cómo se usa? ¿Para qué sirve? ¿Cómo puedo hacer algo con esto? Bueno, este es el ejemplo del Hello World que está en la página, que no sé si ven, pero está la inclusión de jQuery. Y es un Hello World de base de datos, pero es un código de un formulario en un navegador. Común y corriente, lo único que tiene es el título, poné tu nombre, un input y el botón de submit. Incluye GAN y después se incluye el script, que es lo que viene a continuación. Fíjense cómo funciona. Escribís algo, mandás submit, se actualiza el título. Y ahí está el código, ¿no? En realidad, casi nada es la parte de GAN. La mayoría del código, al principio inicializa GAN después de incluirlo y después simplemente escucha el submit del formulario para obtener el input y pone el objeto name con el valor del input en la clave hello. Básicamente hace el get hasta hello y le pone ahí el dato que es un objeto que tiene name y el valor del input. Y abajo tiene la llamada que hace, que escucha en la clave hello para escuchar todos los updates que vengan en esa clave. Entonces cada vez que se actualiza el dato en hello, se corre el código que está ahí abajo, que es básicamente ponerle el título con el valor del input. Bueno, eso es todo y ahora vamos a ver un poco más la API o cómo es que se utiliza, pero básicamente put y get es todo lo que hay que hacer. Lo que decía antes, ¿no? O sea, la parte más importante es el put. Para hacer put hay que hacer get porque tenés que decir en dónde querés poner algo. Ahí estoy poniendo el objeto hello con el valor word en la clave key. Y esto también funciona, por más que no exista todo el caminito, yo lo voy poniendo get, 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 put al final y eso me crea el grafo hasta llegar ahí. Y después simplemente puedo escuchar actualizaciones en la key y hacer lo que quiera con esos datos. O puedo, te tiene también como la forma promesa en la que puedo obtener el valor ahora y hacer algo con eso cuando quiera. Y esto es una sola vez, ¿no? El on te trae cada vez que se actualiza escuchás cambios ahí. Hay un par de variantes, hay un load que, digamos, eso trae el dato a primer nivel, pero si eso tuviera como más niveles para navegar, tendría que seguir haciendo gun.get como adentro, ¿no? Hay una forma en la que podés traerte todo el objeto plano. Lo que pasa es que es medio costosa esa llamada porque vos no sabés cuánto va a ser y puede ser que tenga que navegar mucho el árbol, entonces como que tenés que saber qué es lo que estás haciendo. Bueno, esta es la interfaz o la API básica para hacer cualquier cosa en GAN. Y bueno, fíjense que hasta acá, como dónde se está guardando esto y cómo es esta base de datos diferente de todas las demás bases de datos en el mundo, ¿no? O sea, eso es lo primero que me pregunté cuando vi el código. O digo, todo el mundo está escribiendo en la misma base de datos, no sé. Bueno, en realidad, no, uno se puede conectar a diferentes servers. Y es básicamente cuando crea GAN, le dice estos son los peers que quiero conectar. Por ejemplo, el localhost corriendo a un server de GAN o este es un server de la comunidad que uno se puede conectar si quiere empezar a jugar y rápidamente tenés un peer para estar pegándole. Eso solo lo guarda en memoria y se borra cada tanto, pero uno puede... O sea, crear un server para esto es apretar un botón que se deploye en Heroku o ahora vamos a ver el código. Pero pará. Si habíamos dicho que era distribuido y que no había servers, ¿cómo es que me tengo que conectar a los servers, no? Y entonces, básicamente que he distribuido y quiere ser distribuido entre diferentes browsers, pero yo no puedo abrir un... No me puedo conectar al browser de la computadora que está acá en la esquina y esperar que todo funcione. Porque el browser, yo no tengo acceso al browser del otro usuario, debería tener o una IP de las nuevas o debería tener el Fiverr abierto. Hay que hacer un montón de cosas para dar acceso a mi computadora desde internet, ¿no? Eso en general no es algo que uno esté primero dispuesto a hacer y tampoco dispuesto a pedirle a todos los usuarios de su aplicación que hagan. Entonces, bueno, acá hay otro dato de color sobre esta gente. Dicen ellos... El claim es, bueno, internet está rota, mala suerte. Acá tenemos un paper que la soluciona, pero mientras tanto podés usar esto. Hay un paper de como 30 hojas de cómo hacer para conectar servidores entre sí. O, digamos, navegadores entre sí. Pero entonces, ¿cómo es que funciona? Yo ahí les mostré, ustedes se conectan a esos servidores y esos servidores lo que hacen es... Se llaman signaling servers y lo que hacen es obtener todos los que están conectados y conectarlos entre sí. que intentan abrir conexiones P2P entre los browsers que se conectaron al servidor. Si no lo logran, igual ese servidor corre GAN y tiene una versión de los archivos, con lo cual también te puede contestar. Por eso es que uno puede poner una lista de servidores y asegurarse que siempre alguno va a estar disponible. Bueno, bien. Entonces, si quiero hacer un servidor en Node para usar GAN, ¿cómo hago? Bueno, es literalmente así de fácil. Estas líneas hacen que ya tengas un servidor de GAN andando. Y fíjense que acá el código servidor es la nada misma. No entiende nada de lo que está pasando con tu negocio. Lo único que hace es de pasamanos de un lado para el otro. O sea, este es un ejemplo en Express, pero hay ejemplos con Node en HTTP, con la versión HTTP o con HAPI, digamos. La idea es tener un server en Node, que es lo que le pasas como parámetro en el web. Tenés que tener un archivo. Bueno, no tenés, pero podés tener un archivo si es que querés que tu server persista información, que generalmente vas a querer porque no vas a confiar que todos los navegadores van a estar conectados al mismo tiempo y van a tener todo actualizado. Y eso es todo. Ese es el setup que haces de GAN. En el proyecto en el que estamos también tenemos una versión privada en la que solamente conoce el Node y hace algunas cosas, como que hay, digamos, un montón de cosas extra para hacer, pero con esto alcanza. Nada, tiene un montón de adaptadores diferentes para ni siquiera tener que guardar los archivos en el servidor. Por ejemplo, con S3 en Amazon o hay adaptadores para otras bases de datos, para MongoDB, para MySQL creo que también. Ellos no recomiendan mucho usar porque esas son cosas del pasado, pero se puede. Y si no, la versión estándar usa el file system para guardar los datos. Y en memoria también, o sea, como que alterna. Hay un programita que hace eso. Bueno, llegamos a la parte de seguridad. O sea, ok, supongamos que conectamos a todos los PIRS a nuestra red GAN. Bueno, desde cualquier navegador, cualquiera puede fijarse cualquier dato, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Porque si todo el mundo se conecta y alcanza con saber la URL, veo que estoy en problema. ¿Cómo hago para tener datos que sean exclusivos de un usuario o de un administrador o lo que sea? Bueno, la solución para GAN, la solución de GAN para esto son dos cosas. Tiene una librería que se llama SEA, que es como complementaria. Y esa librería tiene dos partes. La parte de usuarios que viene en GAN, que es esto que estamos viendo acá. Ahora les cuento qué es. Y después tiene una librería como una serie de utilidades criptográficas para hacer, para encriptar end to end la información cuando la guardás. Lo vamos a ver en el próximo slide. Entonces, ¿cómo funciona la parte de los usuarios? Bueno, tenés un método en GAN que es user, creás el user y con user podés crear usuarios nuevos, podés autenticar usuarios. Básicamente, fíjense que acá digo, bueno, creo un usuario que tiene este nombre y este password y en el callback tengo el usuario creado y ya lo puedo autenticar con esta llamada acá. Entonces, fíjense que ahí dice unsafe password justamente porque, bueno, ese es el único instante en el que es unsafe ese password porque una vez que te autenticó lo convierte en un par clave pública, clave privada y ya no está más expuesto. Y bueno, y después puedo, por ejemplo, obtener los datos de mi profile, o sea, es como que mi usuario ahora tengo todo un nodo nuevo que es solo accesible para mí, en el que puedo poner un profile, en el que puedo poner, no sé, lo que tenga ganas. Funciona exactamente igual que como funciona GAN para armar el grafo a partir de ahí. Y no solamente eso, yo puedo si quiero poner una parte de mi profile en un grafo público para todo el mundo, por ejemplo, si quisiera. Vamos a ver si llegamos a ver algún ejemplo de eso. Bueno, esto alcanza para hacer autenticación simple de me queda autenticar, ya tengo un usuario y ahora quiero hacer cosas con este usuario que solamente este usuario pueda hacer. Con esto alcanza, además te crea el par clave pública, clave privada, que te sirve para encriptar información end to end, que es lo que viene después. Bueno, ¿cuántos acá saben lo que es esto de clave pública a clave privada? Ah, buenísimo, porque no estaba preparado para explicarlo. Bueno, básicamente así funciona GAN para encriptar información, o para mandar información que no quiero que nadie más sepa. Entonces, por ejemplo, yo puedo encriptar información para mí, la encripto con mi clave pública, la encripto con mi par y después solo la puedo desencriptar yo, y la guardo en un nodo cualquiera de GAN y listo, ya está. Total, nadie va a poder ver para ahí, más para adelante que eso. Nunca nadie va a saber lo que está ahí. Y lo puedo guardar en cualquier lado. Pero bueno, más genial que eso, porque eso me parece como estándar, digamos, simplemente tenerlo escondido, es que yo puedo decidir como usuario, bueno, quiero encriptar información para Juancito. Y encripto con la clave pública de Juancito, información que es solo para él, y la guardo en un lugar que él ya sabe dónde está, y entonces él la puede ir a ver y ver información mía o información que yo le quiero disponibilizar en una red que es pública, donde todo el mundo tiene acceso, pero que solamente él la va a poder ver. Entonces, acá hay un ejemplo de cómo hacer eso. Fíjense que acá, bueno, obtengo todos los usuarios que yo creé un nodo users. En el nodo users, primero creo un par para Bob, y Bob guarda en el, fíjense, en users, get, Bob, o sea, eso es la parte pública, ¿no? En los usuarios, digo, en la clave Bob, en la clave perfil de Bob pone, en la clave pública de Bob pone este valor, que es la clave pública de Bob. Así puede venir Alice y agarrar mi clave pública y conocerla y utilizarla para lo que quiera hacer. ¿Está bien? Y entonces, Bob, después de disponibilizar su clave pública, como es pública, está todo bien con que la conozca todo el mundo. Lo que hace es... Ah, bueno, después Alice va a buscar la clave pública de Bob. Fíjense que es exactamente lo mismo que esto, pero con la web para obtener el valor. Alice va a buscar la clave pública de Bob, y con la clave pública de Bob encripta la información compartida y la guarda en un lugar que Bob sabe que la tiene que ir a buscar. Por ejemplo, voy hasta get email, pero en vez de poner ahí el email, ahí pongo otro nodo que están los nodos de todas las claves públicas que yo le quiero compartir esta información y en el nodo de esa clave pública, que es la de Bob, pongo el valor encriptado. Entonces Bob sabe que en el perfil de Alice, con mi clave pública, puede que existe un valor encriptado para que lea y lo desencripta y puede ver esa información que guardaste para esa persona exclusivamente. Hay un video, les recomiendo que lo vean, iba a hacer la demo, pero estaba medio difícil. Les recomiendo que lo vean en la web de GAN, hay un montón de videitos de estos, de fake security contra real security, de esto de encriptarlo y demás. El de la demo de cómo encripta los campos especiales para un usuario está buenísimo, porque lo ves, es encriptado, encriptado, es genial. Bueno. Bueno, entonces, nada, todo esto se puede hacer con GAN, se pueden hacer un montón de otras cosas. Es bastante experimental, por ahora, me parece. En el proyecto en que estamos, es un proyecto que se llama Experimento Good Dollar, así que es un experimento de por sí, está todo bien. Pero bueno, de mi experiencia me parece que es muy útil y un buen complemento para una DAP tradicional de estas de blockchain, porque además comparten mucho esta cosa criptográfica de cómo funciona, de que la información va viajando pública, pero encriptada, end to end. En los dos casos, vos tenés que tener el control de tu clave pública y clave privada. No hablé casi nada de eso, pero hay formas de tener eso bien guardado para que no esté expuesto en el navegador de uno, por ejemplo, usando MetaMask o, bueno, alguna wallet. ¿Y qué se puede hacer con eso? Bueno, ustedes vieron cómo es la API y es un poco difícil de trabajar con esa API con librerías tradicionales de UI, porque es como que todo el tiempo tenés que, bueno, voy a buscar el dato y cuando viene el dato, no sé, en React seteo el state y después tengo que tener actualizado el state. Es como que uno se encuentra medio que repitiendo eso todo el tiempo. Nos pasó bastante en esta que estamos haciendo, en esta aplicación. Acá hay como una propuesta, un hook en el que simplemente le pasas un nodo de GAN y te lo transforma en obtener los datos, un put y un borrar, y hace toda la parte del state de React por atrás. Me parece que hay como un montón de lugar para jugar con esto y para encontrarle utilidades así bastante más copadas o más cómodas para las librerías de UI que usamos actualmente. Y el otro punto que estaba acá también. Bueno, nada, es como que uno puede guardar cualquier dato. No lo dije antes, pero hay, digamos, los arrays no los podés guardar. Podés guardar todo lo que tiene Javascript menos un array. Pero, bueno, si uno quiere, por ejemplo, que de alguna forma, tener un modelo que cumple ciertas condiciones, o validar la información, o que tenga los datos que son, o, digamos, algo que uno puede querer hacer cuando guarda cosas en una base de datos. Nada, como que nosotros nos encontramos medio que haciéndolo a mano. Incluso la parte del encriptado, todo esto que les contaba, bueno, tenés que hacer un rapper que agarre eso y que vaya encriptándolo. Como que hay ahí un lugar para construirle arriba y hacer librerías que solucionen eso de forma más genérica. Nosotros lo tuvimos que hacer bastante a mano y, digamos, no es tan simple tampoco. Como que hay un poco de fricción ahí para mí para trabajar con GAN, si bien es como loco y un poco raro y divertido. Y, bueno, nada más.